Mi proveedor necesita un adelanto en dólares. ¿Dónde cambio para no perder plata? ¡Calculín! Saquemos cuentas. Si cambias tus dólares en la web Mi Negocio BSP, recibes un super tipo de cambio. Ahora, a eso súmale que tu plata la tienes al toque. ¡Cling! ¿Ves? Confía en mis cálculos. Cambia tus dólares de forma segura en la web Mi Negocio BSP.